En el fútbol nacional, Barcelona y Emelec se presentan con algunas bajas para la fecha del fin de semana. Dos volantes en el equipo amarillo y un portero en el conjunto azul son las novedades y no podrán actuar en la siguiente fecha. Este martes volvió a resentirse de una lesión en su rodilla derecha el volante colombiano José Amaya, con lo que junto a Luis Caicedo y José Luis Perlaza serán las bajas en el partido con Liga de Loja el viernes a las 20 horas en la capital Lojana. Los barcelonistas creen que nada está perdido, solo depende de ellos para ganar la etapa. Se tuvo un trompiezo y ya bueno, no podemos tener otro más la verdad, ahora viene un rival directo y igual tenemos que sumar a tres, así que esperemos recuperarnos muy rápido, estar tranquila la gente, poder recuperar lo que está bueno por ahí golpear y tratar de sumar ahora. Ya entrenan normalmente Michael Jackson Quiñones y Matías Ollola. Emelec practicó en dos jornadas en la cancha de los Amanes, donde la novedad fue la ausencia de Esteban Drer, el portero que tiene lesionados los meniscos y será baja ante el Manta Fútbol Club del domingo, y la del delantero Luciano Figueroa, quien acumula cinco tarjetas amarillas. No, Esteban ya está descartado para el partido que viene, tiene una inflamación en su rodilla, entonces tiene que hacer fisioterapia, tiene que tener reposo mínimamente una semana, así que Esteban ya está descartado para el fin de semana. Wilmer Zumba será el golero titular, ya entrenan con normalidad Carlos y José Luis Quiñones. José Vicente Ponce, Ecovisa.